hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso informativo sobre el evento navideño que llega mañana al reinicio semanal que va a estar espectacular muchos regalos navideños para todo en esta época este mobile se pone esplendoroso pero antes quiero que invitarte a que visite la página de nuestros amigos de softfutbol.com donde tienen ofertas al 2x1 así es al 2x1 el link de la página y mi código pablo están en la descripción de este vídeo con mi código pablo vas a poder acceder a ese 2x1 porque mira compras una por ejemplo mira yo voy a comprar este el día de mañana o el jueves más bien que tenga dinero ahorita aún no tengo esta mira qué bonita mi chaqueta con pantalón deportivo por 52 euros muchos dicen hoy es que en euros no simple a la conversión de euros a la moneda de tu país y vas a ver qué baratos están yo por ejemplo hace el lunes tuve que pagar una apuesta porque fue la final de la liga mexicana entre tigres y américa en méxico vive la apuesta a mi amigo memo entonces por eso mira ahí te estoy poniendo unas capturas le compré su jersey de la américa más uno más una para su hija de regalo porque por lo mismo por el 2x1 y usar mi código pablo atención antes que me olvide luego muchos no ya no lo ven en el resto del vídeo esto próxima semana 25 26 sorteos navideños va a haber un sorteo para los seguidores de instagram otro para los del grupo del whatsapp otro si es que se llega a 10 miembros del canal ahorita hay 5 hay uno nuevo se llama kevin saludos y otro si tú compras aquí en esta tienda me dice sabes que yo compré ya me mandan captura también va a haber otro sorteo entre los que compren de aquí al navideño bueno este último será entre los que compren lo que queda de este de este año bueno vamos al tema principal de este vídeo y como dice como vistes en la miniatura y en el título del vídeo no te vayas a equivocar mañana para iniciar mañana hay que tener para iniciar bien el evento de mañana navideño hay que tener monedas mira yo tengo 75 millones de monedas en mi cuenta principal al rato voy a abrir mi cuenta secundaria que ya tiene varios días que no la abro y veremos entonces lo primero es no gastar las monedas que tienes y luego lo segundo no gastar tus joyas mira y yo soy de las personas que tienen joyas y las quiere gastar a lo menso a lo wey como le quieras decir tú como le dan en tu país tampoco hay que gastar las joyas porque mañana van a venir buenos sobres va a durar 32 días el evento winter willy cars por ejemplo si tienes jugadores muy caros y no tienes con tanto de entrenamiento véndelos por ejemplo mira yo podría vender a este guli que me sirve pero no o sea a mí me gusta no quiero rangos como te puedes ver yo no quiero no me importa mucho el el gerle de mi equipo mira está en 89 porque porque tengo algunos fuera de su posición pero entonces guarda monedas guarda joyas si tienes efectos points ya no los gastes ya no los gastes y bueno mira rápidamente hay que jugar este evento de capitales yo creo que el día de mañana llegamos con un vídeo nuevo para decirte por qué debes de jugar este juego muchos dicen ayer me tocó la experiencia que me dijeron no sabes que yo no yo no juego el evento de la champions el evento de rival no pero este de capitales es importante que lo juegue mira estos juegos de activo estos juegos de habilidad y estos dos partidos cada vez sus cada y luego este sobrecito aquí gratis que a mí se me olvida hay que reclamar todo esto es importante no lo subestime no digan está muy chava no mañana también llegan otros jugadores no me parece nada bueno es más ni por eso te lo voy a poner ahorita la edición del vídeo si me acuerdo lo pongo pero no no jugadores nada bueno sin jugadores grisecitos creo que lo único bueno aquí es bandai cruyff y tal vez la nada más y nada más pero bueno mañana haré un vídeo sobre este tema de este evento tan tan gris creo yo y mira vamos a lo nuevo te voy a estar mostrando algunas imágenes de lo que va a llegar el día de mañana pero mira rápidamente aquí tomé unas capturas y aquí está rápido aquí está mira winter willis cars will cars mira e iconos pues no muy bueno reichard blanc douglas cap de villa vivic mac manaman riken linker close pilar y scott un regularzones creo yo regularzones pero mira en las imágenes que se dieron a conocer en el en vivo de fc de ea fc mobile este tipo como un juego jumanji o no sé de dados va a tener tirada un tipo dado y vas a empezar a avanzar casillas mira lo que muchos quería su ídolo leonel messi llega al evento así que si tienes al messia messi carta base hay que empezar a venderlo si tienes algún otro hay que empezar a venderlo también muchachos para que puedan conseguir esto obviamente este mañana en a estas horas va a estar en números rojos porque todo van a querer comprar sí así que imagínate también va a llegar este lucho días para los hermanos colombianos y ver aquí algunos jugadores que van a llegar harry kane mbappé que yo sí voy a querer mbappé foden ferninand enzo fernández de esta o si men a mira make el bares bares si llega lo que te decía bares si llega en el evento de capitanes mira para los mexicanos bueno para mí de mil donde me agrado pero bueno chaquito jiménez osman bm le va a venir el pase estelar así como te dije al principio del vídeo si vas a querer ganar ese pase estelar ya sabes cuánto sorteo va a ver seguidores de instagram los que están en el grupo de whatsapp los que son miembros del canal los si tú compras algo ahí en la en la tienda del fútbol también va a haber otra sorteo para los que son participativos que dejando me gusta y comentario en los vídeos mira nada más esos están impresionantes de kilian mbappé que es extremo izquierdo vamos a diaby medio por derecha uff voy a tener que cambiar que tengo lo tengo en 92 pero en ya ha subido a rangos y este es en base carta base 92 impresionante a caray no estas son las llantas que ando ando queriendo comprar para mi automotor y bueno ahí está algunos jugadores mira nada más todo a venir pero lo que me hará es que no sé por qué siempre le ponen esa esa 3 de piel s3 de finta y luego 3 de pierna mala la resistencia está bien pero bueno que ahora perdió con el nunca lamentablemente mira nada más kilian mbappé ahí están algunas capturas pues de lo que se pudo ver ahora en el en vivo muchachos y ya por lo menos por lo pronto todo lo que yo tengo algunas capturas y mira yo no te voy a decir que como se llama que no va a haber regalos por todos lados si va a haber regalos desde fifa mobile siempre nos van a dar regalos de navidad pero si tienes joyas no cometas el error de gastar tus joyas tus monedas tus fc points relájate si tienes jugadores caros sin sin mucho entrenamiento véndelos y mañana vas a poder tener cosas nuevas seguramente no sé si messi llega gratis ya mañana estaremos con toda la información espero espero alcanzar muchachos no es porque no quiera o me dé flojera sino no alcanzo a hacerlos en vivo espero mañana si hacerle en vivo después no no tal vez esté a las a la hora del reinicio tal vez una hora después más tardar para hacer el reinicio muchachos así que ya saben preparar preparémonos para el evento nuevo de navideño ahorrando monedas ahorrando joyas ahorrando fc points y jugando este evento de capitanes porque porque te dan puedes ganar dos mascherano completando esto y luego vamos al intercambio mira y aquí los puedes cambiar dos veces dos mascheranos porque porque estos mascherano recuerda que te van a salir para subir de rangos a los jugadores estos navideños que se ven bueno no todos regular el evento si tú ya viste algunas otras capturas vídeos dime qué te parece el evento crees que sea un buen evento o crees que sea un invento chafa ya mañana traemos todos los pormenores y pues chavales por el momento es todo sin más por el momento me despido sin antes decirte que coma frutas y verduras ahora es por donde bien no juegues tanto con el ganso y hasta mañana chau chau